José Ramón Monchi Fadul descarta que en el encuentro del sábado del Comité Central exista la posibilidad de incluir el tema de la reelección del presidente Danilo Medina. Dijo que todo está listo para la reunión del 27 y que la ley es la ley y se considera constitucional hasta que se pruebe lo contrario. En ese sentido, el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, reveló que el organismo administrará la votación de la reunión del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, con una tecnología de voto electrónico. Rumardo Sánchez, Noticias Sivao Visión.